Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, a 2 y 4 ruedas. En esta ocasión, y como era de esperar, es el turno de la segunda parte de Noticiero Ciclista número 11, en la que vamos a tratar el resto de novedades del mundo del ciclismo del 22 al 30 de septiembre. Tenemos mucho que hablar del loto sudal, de las retiradas de algunos ciclistas como Van Vleuten, Fussland o Gilbert, de la grande partensa del Giro 2023, nuevos rumores de otras grandes vueltas, de la ruta del Mundial 2023 y del Circo Cross. Recuerda que tienes disponible en el canal el Noticiero Ciclista 11.1, en el que actualizamos al completo el mercado ciclista masculino y femenino, con rumores, fichajes y renovaciones. Te dejo el link en la descripción. Un me gusta y una suscripción siempre se agradece, especialmente ahora que estamos cerquita de llegar a los 1.400 suscriptores, a casi nada. No nos demoremos más y vamos con el noticiero. Empezamos la sección de ciclistas particulares y retiradas con Anemiek Van Vleuten, la mejor ciclista de la temporada, que si bien anunció en junio de este año que la temporada 2023 sería la última de su carrera deportiva, comentó en el programa Jinek de la televisión holandesa RTL, que al haber hecho su mejor de temporada este año sin ninguna duda, con 39, le están empezando a surgir dudas sobre si debería retirarse o prolongar su carrera deportiva un poquito más, pues cree que todavía puede encontrar huecos en los que mejorar. Uno que podría retirarse un pelín antes de tiempo es Jakob Fussland, que tiene contrato con el Israel Premier Tech hasta el final de 2024. Conocido el seguro descenso del equipo, Fussland ha comentado que si tiene que disputar constantemente carreras menores, podría considerar la retirada antes de que termine su contrato actual, muy posiblemente el último de su carrera deportiva. Y uno que sí se retira este año, Philippe 2019. Recordemos que el 15 de octubre se celebrará un evento especial en el Cower para su despedida, del que tenéis toda la información en el noticiero ciclista 3.2. Y además, este martes saldrá a la luz un documental centrado en sus últimos cinco años como profesional titulado Classic Gilbert. Y si bien David Rebellin había asegurado que el Giro del Véneto del 12 de octubre sería su última carrera a sus 51 años, finalmente será la Clásica del Véneto, celebrada cuatro días después y colofón de la temporada ciclista europea. También tenemos nuevos anuncios de retiradas y empezamos por la del antiguo recordman de la hora Matthias Brandl, que pone punto y final a su carrera profesional a los 32 años por falta de motivación y el COVID persistente. También se retira Juraj Sagan, que colgó las botas tras la prueba en ruta del Mundial de Wollongong, su última carrera. Se retira así a sus 33 años el hermanísimo, acompañante de Peter en sus equipos desde 2010. Y seguirá al mismo camino Romain Hardie, que tras 13 años como profesional y a sus 34, anunció en Twitter que su última carrera fue el Tour de la Vendée, celebrado el pasado domingo. Y no os olvidéis tampoco de la de Cyril Lemoine, que comentamos en el anterior noticiero. Y terminamos con Alexis Renard. En el noticiero ciclista 3.2 también informamos que el ciclista del Cofidis tuvo que decir adiós a la temporada por unas arritmias de las que se operó a principios de agosto. Ahora, Renard evoluciona favorablemente, entrenando muy ligeramente, aunque aún no puede volver a la competición. Eso será cosa de 2023, y en el Cofidis cuentan con él. Empezamos la sección de equipos con el drama del loto sudal, y es que John Lelang no será el general manager a partir de 2023. Lelang tomó la decisión este verano y fue aceptada por el equipo, que ya ha admitido su descenso a la segunda división. Esto se anunció el 29 de septiembre, y al día siguiente el Tour de Polonia anunció que Lelang pasaría a ser el manager de la carrera, y además del Lang Team, la mayor organizadora de eventos deportivos en Polonia. No está de más aclarar que Lelang tiene una relación con Agata Lang, vicepresidenta e hija de Czeslaw Lang, presidente del Lang Team. Todos se quedan familia, en los Lang. La partida de Lelang, del loto, ha recibido numerosas críticas, entre las que hemos de destacar la de Marc Sergent, antiguo general manager del mismo loto, y que fue desplazado del puesto por el propio Lelang en 2020. Sergent le dedicó estas bonitas palabras a través de Twitter. Recibes un barco bien mantenido y empiezas a romperlo, y cuando se está hundiendo eres el primero en abandonar el barco. Evidentemente, la respuesta de Lelang nos hizo esperar, acusándole de causar esos agujeros que llevaron al equipo al descenso. Una vez comentado el futuro de Lelang, ¿cuál será el del loto, que en 2023, como ya hemos dicho, estará en la segunda división y se llamará Loto Destiny? Parece que van a mantener clara la apuesta por los jóvenes talentos que marcó Lelang, y aunque se desconoce quién ocupará su lugar como general manager del equipo, puesto para el que Jana Seale, directora de negocios del loto, se ha descartado, esperan anunciar al nuevo próximamente. Se rumorea que podría ser el mismísimo Philip Gilbert tras su retirada, pero él mismo ha aclarado que no le ofrecieron nunca al puesto. Realmente, el candidato que suena con más fuerza es Axel Merckx, actual director del Hagens Bergman Action, un equipo estadounidense que es una verdadera fábrica de talentos nivel World Tour. Desde los medios belgas le consideran un fit perfecto, ya sea como director general o de política deportiva, y desde el loto ya han establecido contacto con él, aunque lo desmienta. Más allá de esto, al loto sudal le esperan tres años en la segunda división, y existe la posibilidad de que cualquiera de los corredores pueda romper su contrato con el equipo al haber perdido la categoría World Tour. Desde Sporza comunicaron que hay equipos World Tour que no están cerrando su plantilla todavía a la espera de poder hacerse con los servicios de algún ciclista del loto que decida abandonar el barco. El mismo Brian Holm, director deportivo de Kickstep que se retira tras esta temporada, insinuó en la televisión danesa que Agnó Delí podría ser uno de estos. Por contra, Leland quiso calmar a los fans asegurando que los rumores son solo eso, rumores. Los rumores que le han llegado a Benji Neisen hablan de que todos los corredores importantes permanecerán en el equipo. Al menos Siwan aseguró hace unas semanas que si le querían, él se quedaría en el loto. Algo es algo. Vamos ahora con el resto de novedades de equipos. Y si en Noticiero Ciclista 9.1 comentamos toda la trama de lavado de dinero y fraude que la policía holandesa había investigado y que involucraba a miembros de la compañía de supermercados Jumbo, ahora su CEO, Fritz Vanert, ha anunciado que dejará temporalmente el cargo al verse involucrado en el caso, pasar unos días en el calabozo y estará en libertad actualmente pero bajo sospecha. Hemos de hablar también del drone hopper Androni Jocattoli, cuya continuidad el año que viene no está para nada asegurada y Gianni Savio ha permitido a sus ciclistas buscar un nuevo equipo para 2023 ante la incertidumbre financiera. Todo se debe a que la startup madrileña Drone Hopper no ha despegado del todo y la financiación se ha retrasado, de acuerdo a Gianni Savio, y no está asegurada para 2023. Sería una pena perder un equipo que ha llevado al World Tour a ciclistas de la talla de Egan Bernal, Iván Sosa, más nada Valerini o Piccolo. Otra noticia viene de Portugal y es que nueve equipos han presentado sus solicitudes a la Federación Portuguesa de Ciclismo para inscribirse como equipos continentales de cera división para el año que viene. Entre ellos se incluyen el FAPEL, Glass Drive, Radio Popular y el mismísimo renacido entre comillas W52 FC Porto. En unos días sabremos qué solicitudes han sido aceptadas. Es momento de equipos femeninos y empezamos con el anuncio oficial de algo que comentamos en el noticiero ciclista 3.2. El laboral Kucha tratará de dar el salto al Women's World Tour a partir de 2024 y para ello contará con su patrocinio garantizado hasta el 2029 y un presupuesto de 1,8 millones de euros para 2024 en adelante. Un equipo progresa y por el contrario, dos equipos continentales femeninos no continuarán en 2023. El de Andy Schleck, que tras dos años de existencia cerrará por la inesperada retirada de uno de sus patrocinadores principales, y el Multum Accountants Ladies Cycling Team, cuyos directivos anunciaron una posible recalificación como club, pero eso no fue invisto por las ciclistas del equipo, que se fueron marchando. Y así, los directivos se vieron obligados a, de acuerdo con el patrocinador Multum Accountants, cesar operaciones del equipo. Empezamos la sección de carreras y calendario con el anuncio oficial de la grande partensa del Giro 2023, que será en la región de Abruzzo, como se había rumoreado. La primera vez que salió de la región fue en 2001, con un prólogo vencido por Rick Verbrugge. En esta ocasión, la primera etapa, celebrada el sábado 6 de mayo, será una contrarreloj de 18 kilómetros en un carril bici entre Fossacesia Marina y Ortona, con una pequeña subida en el último kilómetro. La segunda etapa será de 200 kilómetros, llana, y circulará por la ribera Adriática, con salida en Teramo y llegada en San Salvo, el primer sprint. También se desveló que la salida de la tercera etapa, de 210 kilómetros, será en Basto, abandonando ya Abruzzo, región a la que volverán en la séptima etapa con final en Gran Sasso Campo Imperatore, en una etapa de montaña muy semejante a la de 2018, ganada por Simon Yates. El 17 de octubre conoceremos el resto del recorrido en la presentación oficial, aunque sigan saliendo nuevos rumores. Es posible que esa tercera etapa no termine en el Blockhouse, como comentamos en un antiguo noticiero ciclista, sino en Lago Laceno, con un final que podría ser como este de 2012. También se rumorea en el foro de CicloWeb, un sitio experto en rutas, que estos serían los perfiles de las etapas de montaña de la tercera semana, además de la ya conocida cronoescalada al Monte Luzari en la penúltima etapa. Vaya espectáculo de final de Giro, si esto se acaba confirmando. Y una cosa muy importante de RCS Sport, organizadora del Giro, es que de acuerdo a Patrick Lefebvre, RCS habría vendido sus carreras a una inversora, CVC, lo que podría suponer un impulso financiero importante. Quizás para convencer a Ebeni Poel de Acudir al Giro? Veremos en qué acaba esto. Vamos ahora con los tours de Francia, y empezamos con el de 2023, para el que parece bastante seguro que 3 de las etapas alpinas o en el macizo del Jura tendrán finales en alto en la Gran Colombier, Morcine y Courchevel vía Col de la Loss. Si queréis estar al tanto de todos los rumores de la ruta del Tour de Francia 2023, antes de que se presente oficialmente, os dejo un link en la descripción a VeloWire, donde recogen todos los rumores y tratan de confeccionar el recorrido con lo sabido hasta el momento. Y terminamos la lista de rumores de futuras grandes vueltas, con que parece seguro, solo por la falta de anuncio oficial, que el Tour 2024, el mismo que posiblemente acabe en Niza por los Juegos Olímpicos de París, saldrá desde Florencia. La primera etapa llevaría a los ciclistas hasta Rimini el 29 de junio, la segunda saldría desde el monumento a Marco Pantani en Cesenatico y finalizaría en Bolonia, la tercera iría de Modena a Piazzenza y la cuarta saldría desde Pinerolo y marcaría el inicio del recorrido por Francia. Seguimos ahora con el anuncio por parte de la UCI de los calendarios 2023 de varias disciplinas, aunque no son para nada definitivos, pues en el masculino, por ejemplo, no aparece en la Vuelta a la Comunidad Valenciana ni la Clásica de Almería, mientras que las de Jaén y Murcia están el mismo día. Pero bueno, aquí venimos con las principales novedades. Empezamos por España, donde la clásica Comunidad Valenciana subirá categoría 1.1 y se disputará el 22 de enero. Los vecinos andorranos también tendrán una prueba, la nueva clásica Andorra Pirineus, de categoría 1.1 y que se celebrará el 23 de septiembre. El Tour de Colombia pasará a celebrarse del 2 al 12 de julio, en unas fechas muy cercanas a las de la Vuelta a Colombia, aunque eso dice la UCI, pues desde la Federación Colombiana aclararon que plantean realizar la carrera en febrero. Como digo, todo muy provisional todavía. Otras dos nuevas carreras serán la Muscat Classic y la Figueira Champions Classic, ambas de categoría 1.1 y que se celebrarán el 9 y 12 de febrero respectivamente. La Cade Evans Great Ocean Road Race volverá en 2023 y se celebrará el 29 de enero, después del ya confirmado Santos Tour Down Under. También aparece el Trofeo Baraki, una carrera que celebró su última edición en 1991 y que históricamente ha funcionado como una crono por equipos de dos hombres, aunque en 91 fue una crono individual normalita, al uso. Y en cuanto al calendario femenino, como dijimos en el noticiero ciclista 10.2, la Vuelta Femenina pasará a tener siete etapas de las cinco de este año. También aumentará a sus días la Vuelta Andalucía Femenina de 3 a 5, mientras que la Semana Ciclista de la Comunidad Valenciana subirá la categoría Punto Pro. Y tras haber negociado un acuerdo televisivo, la Ride London Classic volverá a formar parte del UCI Women's World Tour en 2023 y se celebrará del 26 al 28 de mayo. También hemos de introducir las distintas rutas de las pruebas que se celebrarán en el Mundial 2023 con sede en Glasgow. La prueba masculina élite tendrá 267 kilómetros con 3.100 metros de desnivel, empezando en el volcán apagado de Arthussitz en Edimburgo y finalizando en Glasgow tras 10 vueltas en un circuito final de 14 kilómetros y medio, bastante técnico y enrevesado. La carrera élite y sub-23 femenina será de 157 kilómetros y dará seis vueltas al circuito final, una menos que la prueba sub-23 masculina de 132. Las dos carreras junior se celebrarán exclusivamente en el circuito de Glasgow, al que darán nueve vueltas los hombres y cinco las mujeres. No he encontrado tanta información de las cronos, aunque la masculina élite será de 48 kilómetros, una distancia mucho más apropiada que la de Wollongong este año y constará de un muro final que podría atragantársele a algunos, mientras que la crono junior será de 23 kilómetros. Tenemos que comentar también algunas novedades que se irán incorporando al ciclismo en los próximos años de acuerdo a la Agenda 2030 de la UCI. La organización se ha propuesto acometer una reforma del ciclismo masculino y femenino para convertir al ciclismo en un deporte adaptado a la realidad globalizadora del siglo XXI. Debemos esperarnos la creación de nuevas pruebas en países con poca tradición ciclista, como una que está sonando para Oriente Medio en 2030, con el objetivo de promover la paz en la zona. También hemos de destacar el rechazo a cualquier sistema cerrado de organización del ciclismo, por lo que quizás se modifique o se acabe con el World Tour, y la modificación integral del calendario para el ciclo 2026-2028 que se acometerá. Se facilitará también la participación de federaciones de ciclismo de países humildes y con poca tradición ciclista en los campeonatos del mundo, y se organizarán cada cuatro años, a partir de 2024, unos campeonatos del mundo de los países emergentes. Pero vamos, que todo esto son palabras en un texto, veremos qué cosas de todas estas se llevan a cabo realmente. Y finalizamos carreras y calendario con un cambio que llegará en 2023 muy interesante. En caso de que una etapa de una carrera conste de un único sprint intermedio, éste podría repartir, si el organizador así lo considera, 6, 4 y 2 segundos de bonificación en vez de los 3, 2 y 1 que actualmente otorgan a los tres primeros. Y terminamos con el Cicloprost, disciplina a la que Snedek Stíbar volverá este invierno con la mirada puesta en el Mundial 2024 que se celebrará en Tabor, República Checa. Tras ser de la partida en los Mundiales de Grava en Véneto junto a Mathieu van der Poel, Stíbar participará en la prueba de la Copa del Mundo en Tabor el 23 de octubre y será de la partida en algunas carreras más esta temporada. Otro anuncio importante es el calendario oficial del Superprestigio, que constará de 8 pruebas empezando en Rudderborde el 29 de octubre y finalizando el 11 de febrero en Middelkirche. Se confirma así la ya anunciada ausencia de Guilletten que comentamos en el anterior noticieros ciclistas, una prueba que no volverá en los años venideros a pesar de los intentos de la organización. Y terminamos con que, como parte de su agenda 2030, la UCI quiere globalizar el ciclocross y expandirlo a los 5 continentes, llegando a contar con corredores de hasta 40 países, actualmente 25, en los Mundiales allá por 2030. Con esto ponemos punto y final al noticiero ciclista 11.2, en el que hemos tratado el resto de novedades del mundo del ciclismo del 22 al 30 de septiembre, con algunos añadidos posteriores. Recuerda que también tienes disponible en el canal la primera parte con toda la información del mercado. No olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal si te ha gustado. ¡Hasta la próxima!